Momentos de angustia y desolación vivió una familia en el municipio de Yondó al conocer la muerte de Juan José Amaya Molina, de 18 años de edad, quien decidió cruzar el Darién por el sueño americano y encontró la muerte en México. Así lo confirma su tía. Continúa su tía el relato contando que al llegar a México el joven de 18 años no tuvo dinero para cruzar a Estados Unidos, razón por la cual quedó en territorio mexicano. Durante algunos días el joven se reportó a su madre y de un momento a otro dejó de hacerlo. Y cuando nos avisaron ya, o sea, cuando nosotros nos dimos de cuenta porque él todos los días le escribía a la mamá, mamá yo estoy bien, mamá yo estoy bien aquí, mi Dios me está ayudando, no se preocupe que yo voy a estar bien, yo voy a salir de esto. Y a su mamá le pareció extraño de que ya tenía días que no le respondía los mensajes, me la llamaba. Y eso nos dio la curiosidad de que entre todas las familias compartiéramos la foto de él porque no sabíamos nada de él. Ya mi hermana tenía ya 15 días que no sabía nada de él. Su cuerpo permanece en una morgue de tapachula en México y piden ayuda para poder repatriar el cuerpo hasta Colombia para darle sepultura en Yondo. Si usted desea colaborarle a esta familia para lograr repatriar el cuerpo sin vida de este joven, puede hacer sus donaciones en el 311-252-9157.